Bienvenidos a La Imagina y Sueña, otra vez leyentes. El día de hoy, reseña de una gran novela, Patria. Hoy vamos a estar hablando de un libro que leí hace como dos meses, ya tenía el pendiente de hacerles esta reseña, porque para mí fue una gran lectura, Patria, de Fernando Arámuru. De hecho, se los he mencionado en mis lecturas de abril o de marzo y en algunos otros videos, pero quise hacer un video específico con la reseña del libro, porque para mí fue un gran descubrimiento, una gran historia. Además, creo que me dio a conocer parte de la historia de España, de la parte terrorista de ETA, que pues bueno, yo no conocía al detalle, como les mencioné antes, lo había oído sobre todo, pues porque esto se da muy fuerte de 1961 al 2010, 2011, la ETA. Y siempre llegaban las noticias aquí en México de un acto terrorista, ETA, pero pues era algo lejano, que yo no entendía sin grupo terrorista, pero no sabía detalle de qué se trataba. Y este libro me ayudó mucho para entenderlo, y además para motivarme a investigar un poco más de qué se trata este conflicto. Bueno, el autor de este libro es Fernando Arámuru, que nace en San Sebastián, que por lo que pude investigar es parte del territorio del País Vasco, en la región de Gulpuiscoa, espero haberlo pronunciado bien, que es lo que se conoce como la Euskadi Profunda. La Euskadi es la zona del País Vasco, que bueno, realmente el País Vasco está dentro de España, entonces ustedes dirán un país dentro de un país, pero bueno, el País Vasco es una región que fue autónoma hace muchos siglos y que pelea por esa autonomía, por eso se dice el País Vasco. En el libro básicamente se concentra la vida de dos familias en un lapso muy largo, porque es desde que las dos madres de familia son solteras hasta que ya son grandes. Por un lado tenemos una familia que está formada por el Chato, que es el padre de familia, que es un emprendedor, que empezó de menos a más, que puso su empresa de transportes, y su esposa, Vitori. Y ellos tienen dos hijos que son Nerea y Xavier. Por el otro lado tenemos a la segunda familia, que el padre de familia es Soshan, que es obrero, y miren que es la madre. Y tienen tres hijos. Por un lado José Mari, que es el hijo más grande y que decide unirse al grupo ETA, Aranza y Agorca. Hablemos un poco de la historia del País Vasco para poder entender el entorno social en el que se desarrolla esta historia. El País Vasco ha existido desde hace muchos siglos. Estamos en la parte norte de España colindando con los Pirineos, con lo que ahora también es Francia. Y ha sido un país que tenía sus propias costumbres y su propio idioma en la eusqueda. Y se habla de él desde el siglo II a.C. Ya hay registros cuando los romanos llegan y conquistan y conquistan esa parte. Y después llegaron los francos y muchos pueblos llegaron ahí a tratar de conquistar. Hasta que, bueno, la parte de los musulmanes, que es la parte de España, también trata de atacarlos y después se convierten en los reinos. Ellos, el País Vasco se convierte en el reino de Pamplona y después en el de Navarra. Y por otro lado hay dos reinos muy grandes que empiezan a dominar España, que es el reino de Castilla y el reino de Aragón. El problema es cuando Isabel de Castilla se casa con Fernando de Aragón y se unen y dominan todo lo que es el territorio español. El reino de Navarra, a pesar de que era parte de este territorio, le dieron algo que se llamaba el fuero. El fuero era el que tuviera derecho a un autogobierno, a que tuviera sus propias leyes, su propio idioma. Entonces siempre tuvo el fuero. Hasta que por el siglo XVIII, XIX, por problemas de otras guerras con otros reyes, pierden este fuero. Y sobre todo en el siglo XX, en la época franquista, que es un régimen tan totalitario, Franco llega hasta prohibir que hablen su idioma y les queda. Entonces ellos se sienten muy agredidos. Esto es lo que yo he entendido. Si alguien de ustedes es de España, por favor, si entendí mal, corríjanmelo, díganos en qué me equivoqué o cómo está la situación. Como les digo, esto es lo que yo pude investigar de esta situación. Para finales de, por ahí del 58, 59, se crea la ETA, que es una organización que pelea por los derechos de independencia del pueblo rasgo. Pero el problema es que la ETA, por ahí de 1961, empezó a pelear con terrorismo, con ataques terroristas en todo España. Estos ataques terroristas duraron de 1961 hasta el 2010, que fue el último ataque. Y en el 2011 la ETA declara que deja el terrorismo, pero sigue el problema político. Entonces en este contexto está la novela de un matrimonio que, bueno, viven en la zona, en la euskeda más firme, más fuerte, donde tienen más ese espíritu de nacionalismo. Dos familias donde las madres, Miren y Victoria, son muy amigas y tienen a sus hijos y sus hijos crecen juntos y iban a hacer las compras juntas, iban a tomar el café juntas. Convivían mucho las dos familias. Ahora, había algo en esta zona que era como un impuesto. En todas las empresas, la ETA les pedía cooperación. Tenían que cooperar para el movimiento. Entonces la empresa del chato siempre cooperaba y no había problema. Pero en un momento dado de la historia, cuando los hijos ya son grandes, Javier ya terminó la universidad, su hermana está en la universidad, el chato recibe un préstamo para invertir en la empresa. Y entonces la ETA le empieza a pedir que dé cooperaciones más fuertes, cosa que él no puede. Es más, trata de hablar con líderes y nunca logra acercarse a ellos. Y justo en ese momento también, de otro matrimonio, el hijo más grande, José Mari, se une a la ETA. Entonces empieza a ver la familia de Vitori, por un lado, pues no estaban en contra de luchar por que el pueblo vasco tuviera su autonomía. Pero no participaban en la ETA y ellos seguían sus vidas. Y en cambio, la familia de Miren, Miren sobre todo empieza a apoyar radicalmente a su hijo y se hace una partidaria de la ETA al 1000% y a justificar. Entonces empiezan a separarse un poco las familias. Por otro lado, lo que nos muestra era cómo se manejaba la sociedad. Finalmente, al no dar la cooperación que la ETA pretendía que diera el chato, empieza a ver pintas en los muros como grafitis, donde lo denunciaban, como que no apoyaba al movimiento. Entonces con esas puras pintas, toda la gente del pueblo le deja de hablar, los empieza a aislar hasta que un día, pues matan al chato un día de lluvia, saliendo de comer de su casa, lo matan. Y realmente aquí empieza toda la parte del dilema de la novela. ¿Por qué? Porque Vitori y sus hijos tienen que salir del pueblo e irse a vivir a otro lado porque además les decían que para qué se quedaban. Y aquí te lo muestran. Hasta el cura iba y hablaba con ella y le decía, pues es que aquí tú ocasiones problemas, cuando pues la habían matado a su marido. Pero bueno, aquí en la historia ella tiene que huir y después de años de muerto de su marido, decide que va a regresar al pueblo. Y cuando regresa al pueblo encuentra un ambiente muy frío, muy aislado, de que esta que hace aquí viene a sacar rencores, porque además en este momento el hijo de Miren, José Mari, está en la cárcel porque algo tuvo que ver con asesinatos y siempre se cree que algo tuvo que ver con el asesinato del chato. Entonces, lo que representa la novela es todo el conflicto social, todo lo que tiene que hacer esta mujer para regresar a esa sociedad y cómo va cambiando. Y finalmente todas las huellas, daños, lesiones físicas, pérdidas de vida, agresiones, ¿qué hay por los dos lados? Los dos lados estaban ofendidos, los dos lados estaban dañados, unos porque sus parientes estaban en la cárcel, otros porque pues habían tenido pérdidas. Pero cómo eso lleva a un conflicto social tan grande en una pequeña población que dos personas que eran tan cercanas llegan a alejarse tanto. Y eso es lo que trata la novela. Nos abre los ojos de lo que vivió España, de esa parte tan difícil que vivió España entre el 1960 y el año 2010. Que no hay que olvidarlo. Yo digo que siempre la historia está ahí para recordarla y qué mejor la novela histórica para que no lo olvidemos. Como les digo, si ustedes estuvieron relacionados, saben del conflicto, algo, déjenme sus comentarios. Ya les dieron la novela, ¿cuál es su sentir? Por lo que estuve investigando, es una novela que les digo, se publicó en el 2016, en España fue muy controversial porque había gente que la apoyaba mucho, gente que decía que apoyaba solamente un bando, que no tomaba en cuenta el sentir del pueblo vasco. Yo creo que aquí en México el fenómeno de la novela finalmente es literario. ¿Por qué? Porque la parte política, pues somos muy lejanos a ella. Pero si alguno de ustedes tiene algún comentario, déjenmelo aquí abajo. Y bueno, ya saben, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, regálenme una manita arriba. Si no les gustó, una manita abajo y díganme por qué no les gustó. Suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.